La Universidad Pedagógica Nacional presenta Emisoras Escolares, una posibilidad para la formación de maestros y la apropiación social de la ciencia y la tecnología. Porque la educación te construye. Este es mi programa, tu programa, el programa de todos. El reto para diseñar e implementar una estrategia de comunicación y apropiación social de ciencia y la tecnología a través del uso de las TIC, radio, que fortalezca los procesos de formación inicial y en servicio de docentes en su práctica pedagógica para el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes de la Escuela Normal Superior de Saboyá, Boyacá y de la Escuela Normal Superior Genoveva Díaz, San Jerónimo, Antioquia, surge de una alianza entre los Ministerios de Educación, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Universidad Pedagógica Nacional y permitió el fortalecimiento de competencias requeridas para que los docentes y futuros docentes desarrollen prácticas pedagógicas innovadoras que logren aprendizajes efectivos en los estudiantes. El proyecto se desarrolló en cinco fases, y contó con la participación de directivos, maestros, estudiantes y miembros de la comunidad local. El equipo científico de la Universidad Pedagógica Nacional diseñó un plan de acción para la implementación del proyecto, el cual inició con actividades de sensibilización dirigidas a miembros de la comunidad educativa respecto a la radio como recurso pedagógico y de apoyo en la formación de maestros. A través de grupos focales, entrevistas y revisión de archivo, se identificaron las características de los modelos pedagógicos de las escuelas, al igual que sus líneas de investigación y trayectoria, con ello, las necesidades y oportunidades en el marco del proyecto. Lo que surge de acá es el desarrollo de estrategias para la promoción de los entornos saludables en los que respecta a la comunidad de municipio. La parrilla de programación va a estar permeado por el arte, con las radionovelas, entrevistas que puedan hacer las personas. Bajo un enfoque educomunicativo, se realizó el proceso de formación y fortalecimiento de los proyectos de las emisoras escolares. Esta fase tuvo tres ejes. Construcción colectiva y circulación de saberes, producción radial, difusión de contenidos en ciencia y tecnología. Comprometidos con una educación de calidad que transforma vidas. Los talleres desarrollados permitieron a los miembros de la comunidad reconocer en sus procesos educativos la necesaria articulación entre la gestión, transferencia, intercambio, sistematización de conocimientos y el uso de la radio como recurso pedagógico. Con nuestros programas con contenidos de ciencia, nuevas formas de aprendizaje, vida saludable, historia, entre otras. Durante el proceso se crearon los semilleros de investigación articulados a las emisoras. Propuesta del objetivo para que el semillero genera espacios para el fortalecimiento de las habilidades investigativas a través de la construcción de propuestas que enriquezcan la práctica pedagógica y dinámica de la escuela normal. Surgen de los intereses de algunos integrantes en investigación un tema determinado. Bueno, el punto de partida, como decíamos, es la pedagogía que nos permita llevar muchos procesos del aula de clase a través de la emisora escolar. Y ahorita en este momento hemos descubierto nuestros estudiantes muchas potencialidades, demasiadas habilidades en este campo comunicativo. Aprender a hablar a un micrófono, aprender a expresarse ante los demás y ahora entender ese mensaje que se le quiere dar a la comunidad es muy importante. Y por medio de la emisora escolar es uno de los mejores espacios y estrategias que puede tener un colegio para reforzar esos temas. Y además, pues, teniendo en cuenta que en nuestro colegio nos enfocamos en la pedagogía. ¿Por qué no tener buenas estrategias de comunicación a la hora de expresarnos con nuestros alumnos? La creación de redes sociales y una página web formaron parte de la estrategia de formación integral para la producción y difusión de contenidos radiales. Estos fueron desarrollados en el marco de las líneas de investigación de cada escuela y en consonancia con los procesos de preproducción, producción y postproducción radial. Muy buenos días, muchachos. Entonces, aquí nos encontramos en esta primera reunión que tiene que ver con preproducción para hablar de qué temática es la que vamos a llevar a nuestra audiencia. En estos procesos, los participantes aprendieron a elaborar guiones, limpiar audios, hacer producción de contenidos educativos para la emisora y su respectiva emisión. ¿Qué otro tema se nos ocurre que podemos tratar a través de nuestra emisora escolar? Sexualidad. ¿Un programa de sexualidad si quisieras realizar el emisor? Sí. Este proceso se desarrolló con mediación tecnológica a través de la plataforma Moodle de la Universidad Pedagógica Nacional. Estás escuchando La Voz del Saber Los programas de radio producidos contaron con piezas de comunicación y difusión en redes sociales. El equipo científico desarrolló la sistematización de la experiencia adelantada con las escuelas normales superiores y generó un plan de sostenibilidad y replicabilidad para su implementación en otras instituciones educativas de nuestra geografía nacional. Dos, uno, buenas tardes para todos y para todas con un saludo muy especial a nuestros invitados en el día de hoy. Ciencia, tecnología e innovación son los tres pilares de nuestro programa Virtual Educa. Hola, hola, mi nombre es Luisa Fernanda López Calle y llegó el reto el cual hemos estado hablando durante toda la sesión en la emisora La Voz del Saber. Un cordial saludo para todos los oyentes de Cultura al Aire. Yo soy el profesor Sergio Olave. La señora Clara y don Rómulo. ¿Escuchaste lo que están diciendo? Escuchaste. Rómulo, se dice, escuchaste. Para nosotros, como maestros en formación, la UPN y el proyecto que desarrolló nuestra institución ha sido una experiencia significativa, amena e indispensable para nuestra formación docente, ya que nos ha permitido ampliar nuestra visión sobre la enseñanza, pero sobre todo potenciar y mejorar algunas de nuestras habilidades comunicativas. Necesitamos que de cada una de las líneas con sus programas ustedes mencionen a ver qué tienen visionado. Entonces, iniciamos con sí, pregúntele al profesor. Bueno, desde mi programa, ya pasó, podríamos hacer una entrevista a los profesores sobre cómo va a funcionar para ellos la alternancia, pues porque no es lo mismo enseñar virtual que enseñar presencial. El proyecto de la emisora escolar que se ha venido desarrollando en la escuela normal con la orientación de la UPN ha permitido que los docentes involucremos en las prácticas nuevas herramientas pedagógicas con el fin de orientar cada proceso de forma interactiva. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Y a nuestros oyentes, muchas gracias por su atención. Este proyecto contribuye notablemente a la formación de maestros y el desarrollo de competencias comunicativas en los maestros en ejercicio y en los maestros en formación. Como docente en formación, siento que son procesos muy importantes y indispensables. La radio da la oportunidad de fortalecer procesos comunicativos a la hora de uno expresarse, a la hora de uno hablar. Entonces, esas son habilidades que he podido mejorar y he podido adquirir de una manera más sólida. Este proyecto le permite a los maestros acercarse más a la comunidad, aprender a hacer lecturas del contexto y a partir de esa lectura del contexto, fortalecer sus habilidades investigativas que interpreten las necesidades de la comunidad. Este proceso formativo está ayudando a fortalecer la habilidad o el potencial didáctico de los docentes en formación. Pareciera que la radio, o esto que hemos aprendido a partir de la radio, lo que significa mover la radio, es en sí un proceso didáctico. En ese orden de ideas, considero que el proyecto no solo aporta la cualificación docente, sino la cualificación humana de ese futuro maestro puede llegar a poner su granito de arena a la transformación de esta Colombia. A nosotros como escuela normal no nos queda no más, sino agradecerles por su disposición. Una recomendación sería que les permitieran extenderse al nivel del territorio. Qué rico pensar en este proyecto desde las regiones, desde la Guajira, la Guajinía. Este proyecto pensado en un Amazonas para que muchas más escuelas y muchos más territorios se vean beneficiados con el gran trabajo que hizo este equipo de la universidad.